Vamos a hablar de otra situación, mucho más grata, pero vamos a meternos en un paisaje muy especial con este video de Kenia que nos introduce. Vamos a hablar de Vanessa Aguilar, una vecina de Moldes. Tata, así la conocen en Moldes, que realizó un viaje increíble, maravilloso, a Kenia, allí por mandato de una ONG, estuvo trabajando en un hogar, en un orfanato y acaba de llegar a nuestro país a Moldes para transmitir su experiencia. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Igual. Qué lindo, qué lindo. Qué linda experiencia. Muchas gracias por esa presentación hermosa. Bueno, contanos de esa experiencia divina que viviste, que me parece que te debe haber cambiado como persona, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad es que, bueno, ahora viendo otra vez el video, no puedo dejar de emocionarme y de volver a sentir cada niño olores, momentos tan gratos que vivía ahí. La verdad que una experiencia que no tiene punto de comparación y es inexplicable. ¿Cómo fue que llegaste a Kenia? Contanos ese camino de ida. Y fue un poco duro, la verdad, pero bueno, la verdad es que mi alma inquieta hace que, que nada, me atreva a cruzar el charco, como dicen algunos y, y nada, fue bastante, bastante difícil llegar, bastante, aparte fui sola, la única argentina que había ido hasta el momento. Entonces, ¿no? Podían darme mucha información los chicos que estaban en el voluntariado y, y nada, fue como lanzarme, cerrar los ojos y, y decidir que, que el destino sea a cargo un poco de toda la situación. Gracias, gracias a Dios fue maravilloso, todo, todo. Y, y nada, una vez llegando ahí al orfanato, a Kenia, bueno, entregarme en absoluto a los nenes, al voluntariado y, 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 y dar, dar lo mejor de uno, ¿no? Como dejarles a cada nene una experiencia y un aprendizaje y, y también traerme cada, cada experiencia de ellos y cada momento vivido. Bueno, ¿cómo es la situación de los niños? ¿Estabas bien en relación con eso en el orfanato? ¿Qué pasa con los chicos allí? ¿Cuál es la realidad social? ¿La conformación familiar? Bueno, ellos son, eh, algunos tienen papá, tienen familia, pero la mayoría no tiene, son huérfanos desde muy chiquititos, los dejan, los papás los dejan, hacen muchos que, muchos de ellos que no ven a su familia, las que lo tienen y las que no, no saben, no tienen ni idea, de, de hecho no tienen ni idea cuántos años tienen ni cuándo cumplen los años, bueno, bastante cruel, ¿no? Como vivimos situaciones en donde ellos llaman a sus padres y los necesitan un montón, pero la verdad es que después que ellos son tantos que creo que se van aliviando el dolor cada día, ¿no? Como que se van fortaleciendo un montón entre los vínculos que se hacen ahí adentro y sobre todo el voluntario que va, creo que le lleva una energía y le aporta demasiado, entonces ellos pueden olvidar un poquito de toda la tristeza que están viviendo. Vanessa, consultarte, ¿por qué se convoca a voluntarios? ¿Cuál es la tarea que tiene que realizar? ¿Quién viaja y se ofrece para, para esa función? Bueno, la idea del voluntario es que más allá de aportarle, regalarle nuestro tiempo, es regalarle información y que ellos puedan salir en algún momento a la civilización lo más completo posible. Lo que pasa es que ellos culturalmente y socialmente son muy diferentes a nosotros en todo sentido, entonces lo que quieren es que de a poco toda esa cultura o toda esa sociedad se vaya moldando a las nuevas tradiciones o a las nuevas reglamentaciones que culturalmente o socialmente se van cambiando, ¿no? De hecho, las mujeres, el derecho de los niños, entonces, bueno, ellos están tan apartados del mundo que muchas cosas no las saben y muchas cosas son socialmente como culturales en su mundo, ¿no? Como por ejemplo, ellos en la pirámide o en la escala de valores, los niños para nosotros son lo más importante, todo papá trabaja para un niño, le da todo a sus hijos y ellos no, los niños son los últimos. Primero come el adulto y el nene espera para comer al último, después, bueno, hay un maltrato bastante importante, hay una violencia sobre todo, como que el grande le puede pegar al nene, al más chiquito, entonces, bueno, explicarles que se puede buscar otra solución o otra manera de ver las cosas, ¿no? Sin agresividad, sin pelea, también respetando a la mujer, que la valoren igual que se valoran ellos, como que el voluntario tiene que ir a darle una información fundamental, ¿sí? Como no cambiarle sus pensamientos, pero explicarles que se puede ver de otra manera o que se puede hacer de otra manera. Pero bueno, lógicamente, para ellos es muy difícil porque si no lo vivieron en sus casas o lo vivieron, lo siguen viviendo ahí en el orfanato porque la gente que está a cargo de ellos, que son Peter y Jane, que son los dueños de la tierra, crecieron en esa cultura, entonces a ellos les han pegado toda la vida y ellos, ¿qué hacen? Pegan, les pegan para educarlos de una manera. Entonces, bueno, explicarles que se puede buscar otra solución, que hay otra alternativa. ¿De qué manera se comunican? Bueno, ellos hablan tres idiomas. El lúo, que es especial la tradición de ellos. Inglés, que es fundamental porque el gobierno les exige aprender inglés. Y español porque, bueno, todos los voluntarios o la mayoría de los voluntarios son españoles los que van porque la organización, la ONG, es española. En realidad, la asociación es española. Entonces, bueno, la mayoría son españoles y a ellos les encanta aprender idiomas o les encanta todo, en realidad. Entonces, son unos nenes que son súper, súper, súper entusiasmados para recibir cualquier tipo de información. Vanessa, te queremos agradecer mucho. La experiencia es bárbara, la transmitís de una manera que da la pauta respecto de lo maravilloso que ha sido todo. Te mandamos un beso enorme. Enorme, un beso, un beso enorme. Y estoy a la expectativa de que puedan sumarse más voluntarios. Cuando quieran me pueden escribir y yo les voy a brindar la información, que se contacten con esta gente que es una experiencia maravillosa. Así que muchas gracias. Un beso grande, buenas noches. Un abrazo. Un beso. Adiós. Linda, linda historia, Marina.